Ya no llores por mí, solo fui uno más en tu vida Ya no llores por mí, no volveré ni aunque me lo pidas Ya no llores por mí, que ya es demasiado tarde No hacerte entender que no puedes engañarme Fue nuestro amor, un eterno sufrir de celos Pero aprendí y contigo jamás no vuelvo Ya me cansé de vivir de tu desconfianza Se terminó el cariño que te guardaba Ya me voy para siempre, ya no quiero ahora hacerte más Estaba sentada en una mesa, esperando fuera un bailador Y que me invitara a bailar cumbia, que es el ritmo de mi adoración El grupo llevaba tres canciones y yo que me quemaba por bailar A lo lejos divise a un hombre Ánimo y así el saludo especial Así para Jare, Titina, Daniela, Miriam No era un hombre, hombre, era un hombre anormal Con sus raros modales, de forma de bailar Ay, qué hombre Ay, qué hombre, será un hombre Hombre Ay, qué hombre, será un hombre 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 El grupo llevaba tres canciones Y yo que me quemaba por bailar Algo le conocí que era un hombre Este hombre sí me va a invitar El B. Martínez DJ Entonces me di cuenta en su forma de hablar Perdóname manita, no quieres tú bailar Él no era un hombre hombre, era un hombre anormal Con sus raros modales, su forma de bailar ¡Ay qué hombre! ¿Será el David Sons? ¡Ay qué hombre! ¿Será un hombre? ¡Hombre! ¡Buerba, bueno! ¡Saludos mi linda! ¡Witchy! ¡Cindy! ¡Wendy! ¡Desde México, Argentina! ¡Cazando por Guatemala! Luna, gardenia de plata, fermi serenata Te vuelves canción Tú que me viste cantando ¡Pura mezcla limpiecilla! ¡Y de mi ilusión! Calles bañadas de luna Que fueron icuna de mi juventud Vengo a cantarle a mi amada ¡Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada! Luna de Xelajú Luna de Xelajú Me diste inspiración La canción que hoy te canto bañada Con canto de mi corazón Luna que me alumbró En mis noches de amor Hoy consuelas la pena Por ese moreno de dulce mirar En mi vida no habrá Más cariño que tú, mi amor Porque tú eres sin plata Mi luna de plata Luna de Xelajú Luna que me alumbró En mis noches de amor Hoy consuelas la pena Por ese moreno Que me abandonó Cuando me vaya cariño mío Te acordarás De mi guitarra De mis tarolas Y mi canción Yo solo fui para ti Un loco sensacional Escandaloso, despreocupado Y vacilado No comprendiste que soy Artista de corazón Yo te quería Y mis canciones Te hablan de amor Pero estoy seguro Que recordarás Al músico chiflado Que siempre tocaba En todas mis canciones Yo te supe amar Cuando tú bailabas Con este compás Pero estoy seguro Que recordarás Al músico chiflado Que siempre tocaba En todas mis canciones Yo te supe amar Cuando tú bailabas Con este compás Te recordarás Cariño mío Te recordarás Con mi matamón Te recordarás Con la sirenita Porque fui tu amor Te recordarás Cariño mío Te recordarás Con el no que gusto Te recordarás Con el no que no Porque fui tu amor Así nos vamos a ver